¡Tenemos otro código más, chavales! ¡Otro codigazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Qué para, chavales! ¿Cómo nos llevamos? Estamos aquí, chicos, en un nuevo vídeo de Roblox. Volvemos, chicos, a King Legacy porque tenemos nuevo codiguete. Madre mía, ya he perdido la cuenta de los códigos nuevos de este actualizador, chavales. ¿Qué pasa, chache? Bueno, venga, vamos a dejar de perder el tiempo y vamos al lío. Para canjear los códigos de los juegos tenemos que darle aquí al menú. Luego tenemos que darle aquí a nuestra tienda favorita. Bajamos un poquito. Y aquí es donde se ponen los códigos de los juegos, ¿vale? El último código que ha sido publicado es... ¡Welcome to King Legacy! Es un código que nos va a dar 1x2. Ahora mismo tengo yo 1 hora 42 minutos. Pues con este código llegaremos ya a las 2 horas. Así que venga, vamos a canjear los chicos. ¡Olé! ¡Ay! Mira, 2 horas 12 minutos. ¡Pedazo de code, chavales! Si te ha gustado este code, ya sabes, pégale un like al vídeo. Y no te vayas a ayudar el vídeo que tenemos más códigos, ¿eh? Ahí los tienes. Play King Legacy for 10 gems. Vale, que es un código que nos va a dar 10 gemitas, como bien indica el código, ¿vale? Canjeamos. Play King Legacy for 10 gems. ¡Olé, hay 10 gemote! ¡Dios mío! El código es FreeStatReset. Vale, el codigazo que os he comentado. Código que nos va a dar un puntito de reset o de stat para que lo utilicemos cuando queramos. FreeStatReset. Ahí lo tenemos, chicos. ¡Olé, hay! ¡Olé, ole, ole los macarrones! Update. Joder, le acabo de escupir al micrófono. El primer código, chicos, es Update 6, ¿vale? Que nos va a dar 10 llaves de copper. Lo tenemos ya, ¿no? Pues vengamos a cajeros, chicos. ¡Tachán! 10 llaves de cobre. El segundo código nuevo es este. Dock Awakening. Vale, que nos va a dar 20 minutos de por dos. Yo ahora mismo todavía tengo una hora y media por aquí, de por dos. Pues esto va a ser 20 minutos más, ¿vale? Dock Awakening. Cajeamos. Ahí lo tenemos, chicos. Ya tenemos una hora 53 minutazos. ¡Espetacular! ¡Oh, se ha hecho de día! ¡Qué bonito! Y venga, vamos a comprobar el resto de códigos a ver si siguen funcionando, ¿vale? Vamos a probar códigos antiguos. Sub.confix. Inválido. Este, inválido. Este, inválido. Este, inválido. Este, inválido. Este, inválido. Esto funciona. Chavales, chavales, esto funciona. Madre mía, pues sí que han hecho caducar el código, ¿no? También podéis comprobar este, chicos. PODID10K. Vale, que este código nos va a dar 10 gemitas. ¿Vale? Código del copo de bueno. A mí no me va a dar nada porque lo tengo ya canjeado. El siguiente es este. 2MFAP, ¿vale? Que es un código de reseteo de STAT. Yo creo que este sí funcionará, ¿no? Son ya de los viejos, efectivamente. También tenemos este, PODID. Vale, el código que nos va a dar 100.000 de BELI. Código del copo de bueno. Y también funciona este, Dinox Live. Vale, que también nos va a dar 100.000 papetes. Código del copo de bueno. Y hasta aquí llegó el vídeo de hoy, chicos. Espero que este haya llegado por lo menos a 1.000 likes. Y te voy a dejar ahí un par de videitos para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox. Ahora sí, chavales, me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Haduken!